Juan Alberto Castañeda, de 40 años, encontró la muerte la mañana de este lunes mientras trabajaba en una pedrera de Arteaga. Fue en la empresa Cermex Constructores, localizada en Carbonera por la carretera 57, que el trabajador fue prensado por una de las bandas en las que se transporta la piedra. La maquinaria le amputó la pierna izquierda por lo que debió ser trasladado a la clínica 2 del IMSS. Sus compañeros nos explican qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, al darse cuenta que Alberto se había lesionado, de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio. Finalmente, el hombre perdió la vida en el hospital a donde llegaron familiares, quienes se desmoronaron al recibir la noticia. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomaron conocimiento del deceso. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.